Yo no siento nada No quisiera que bailes contigo Solo me lo dices Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Gracias por ver el video.